Ahm... 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 Sonic X, ¿por qué siempre ya usaste muchos entrenamientos a ti? Porque tuve que entrenarme para proteger a Sonic Lobo. Hopper, siempre entrenas como así, ahm, ahm, ahm. Tú cállate, solo que, solo que si estuvieran pocos. Ay, está bien. Ja, ja, au, au. ¿Dónde estamos? ¿Pom? ¿Dónde estás, Pom? Aquí, Skip. ¿Estamos en el mundo real? No lo sé, Pom, yo creo que... Eh, eh, Skip. ¿Sí? Mira allá. ¿Qué son ellos? No lo sé, vamos. Vamos. Sonic X, ya basta por entrenar. Ya cállate, ¿sí? Ay, siempre me enfada conmigo. Hola. Ah, una calabaza que habla. Sí, soy una calabaza. ¿Y qué es? ¿Dónde estoy? Estás en el mundo real. Pues yo lo atendí a Skip. ¿Quién es Skip? Hola. Ah, un... Oigan. ¿Ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Pom. Yo me llamo Pom. ¿Cómo, Skip? ¿Qué hacen ustedes acá? Ah, es que caemos como un... Un pozo y luego transformamos un... Como un tubo y luego se transformamos. No pierdas el episodio once de las aventuras de Sonic 3. Temporados que se llama Sonic y los demás conocen a Skip y Pom hasta el viernes 6 de octubre de 2023. Tres.